Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Lo toma el futbolista Para entrar El bolest También lo toman Los buenos matadores Si lo toma el ciclista Siente el amor de la pista Y si es el poseador, golpea y suprimo Yo soy el telegrito, del África tropical Que cultivando cantaba la canción del Colacao Como verán ustedes, les voy a relatar Las múltiples cualidades de este producto sin par Es el Colacao, desayuno y merienda Es el Colacao, desayuno y merienda Ideal, Colacao Que toma el futbolista para entrar Los árboles Que el África tropical Que cultivando cantaba la canción del Colacao Como verán ustedes, les voy a relatar Las múltiples cualidades de este producto sin par Es el Colacao, desayuno y merienda Es el Colacao La canción del Sol La canción del Sol Gracias.